Historia bíblica 207 es la obediencia de Ezequiel. Desde el momento en que Ezequiel tuvo su primera visión de Dios, su misión fue la de llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Debes advertirles, le dijo Dios. La gente contemplaba a Ezequiel mientras éste dibujaba un plano de Jerusalén sobre un ladrillo de arcilla. Entonces dibujó ejércitos, arietes para derribar puertas y rampas y soldados atacando. Raciona tu comida, dijo Dios. Ezequiel comía solo un poco cada día. El pueblo entendió que Jerusalén sería sitiada. Córtate el pelo, le dijo Dios, y sépáralo en tres montones. Esa será una figura de lo que le sucederá a mi pueblo. Quema uno de los montones sobre el dibujo del ladrillo y corta otro con la espada. Ezequiel hizo lo que Dios le mandó y luego tomó el tercer montoncito de cabello y lo arrojó al aire. Desapareció en medio de una ráfaga de viento. Él encontró unos cuantos cabellos en el suelo y los guardó en su manto como si fueran algo precioso. Dios no permitiría que todo su pueblo fuera destruido. Cuidaría de algunos de ellos y volvería a llevarlos al hogar. La Biblia en 365 historias.